Oye, ¿y cómo ves al nuevo Fernando Sireño? Pues, ¿cuántos más se irán a aparecer? ¿Cuál nuevo Fernando Sireño? El único Fernando Sireño es Leo. Pues, ¿quién sabe? Acuérdate que le hicieron la prueba de sangre y mira, no era. A ver, Luisa, me haces enojar, piensa lo que tú quieras, ¿ok? Pero Leo es Fernando Sireño, es el único. Pues, sí, ¿verdad? Digo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Digo, porque como que últimamente sales mucho de la casa, ¿no? ¿Y a ti qué te importa, no? Nada más he ido a visitar a mi amigo Ángel. Salió de la cárcel y es todo. Ay, cuéntame, ¿qué tal besa? Esto y tus cosas. ¿Qué tal besa? Ay, pues, digo, pues es que como fueron novios y dicen que don Diego Fuego, cenizas quedan. Además, está saliendo mucho de la casa y me cargan la chamba. Órale, termine de picar esto. ¿Sí? Ya me voy a atender la ropa. Tú con tus comentarios te voy a cargar la mano, fíjate. Ojalá no haya sido nada grave. Bueno, pero ¿qué fue lo que le pasó? No sé, veníamos bajando las escaleras y se desmayó. Ya tiene fiebre otra vez. Leo, tenemos que encontrar a Leo. ¿Qué? ¿Qué? No, está delirando. Ella es morena, la novia de Leo. ¿Qué dijiste? ¿Cuándo no haces a Leo, tú? No, 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 pero había en las noticias que Leo interrumpió una boda o algo así y esa fue la de ella, ¿no? Sí, sí. A lo mejor será que llame al doctor, ¿sale? Yo creo que sí, gracias. Nena, nena. Ya, chiquita. No, no. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Te ha desmayado de mi amor, pero... ¿Tú quién eres? Yo soy Fernando Sirenio. Tu pasión morena Ay, quiero que tú seas mi idea No, 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 no Oscar, qué bueno que te veo. Necesito hablar contigo. Perdona, Silvia, pero no tengo ganas de hablar con nadie. No, yo sí. De hecho, tengo mucho que hablar contigo. Dime. Morena me contó lo de su embarazo. Y bueno, he pensado en la posibilidad de que... digan que el hijo que está esperando es tuyo, no de Leo. Mira, si tú pretendes que yo acepte a ese bebé como si fuera mía, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Olvídate. ¿Cómo, Oscar? A ver. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cómo voy a estar...? Pero esta es tu prueba máxima con Morena. No estabas dispuesto a todo por ella. No arriesgaste tu vida por ella. No me digas que ahora no puedes aceptar a su hijo. Yo no la puedo obligar a que me ame, no lo puedo hacer. No, no, yo lo sé que no. Pero si tú la apoyas en este momento, si la ayudas incondicionalmente, si la aceptas, yo te puedo asegurar que Morena tarde o temprano te va a terminar amando. No lo sé, no lo sé. Silvia, es muy difícil. Mira en el estado que está ahorita, ¿no? No lo sé. Yo te entiendo, Oscar. Te entiendo perfectamente, créemelo. Pero, bueno, quisiera que lo consideres. Yo sé que para ti es difícil asimilar la noticia, es muy reciente, pero... Bueno, ahora que estés un poco más tranquilo, piénsalo. Por favor. Ok, te prometo que lo voy a pensar. Solo lo voy a pensar. Me voy a afuera porque me asfixio aquí. Permiso. Sí. Hola. Hola. ¿Qué le pasa, Oscar? Sube a ver a Morena y te vas a enterar. Señora, la busca un señor en la cocina. ¿Quién? Roberto Cárdenas. No es posible. Gracias. De nada. Yo ya estoy listo. Toda mi vida me han perseguido y mis recuerdos. Solo quiero saber quién mató a mi mamá. Necesito ver más allá. Entonces, esa imagen llegará a mí más pronto de lo que esperas. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya no tiene sentido nada! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡No piensa bien, Oscar! ¡Por favor! Vente, chiquito. No te asustes. Vamos a jugar, jugar. Este bebé me da esperanzas para seguir viva. ¿Y Oscar sabe que estás embarazada? Sí. Ya se enteró y no sabes cómo se puso. Me dio tanto miedo que le diera otra crisis. Mi güera, Oscar está muy mal. Está enfermo. Lo que menos quiero es causarle más dolor. Silvia. Ven, por favor. Bueno, ¿hasta dónde vamos a ir? Hasta donde no nos puedan escuchar y no grites. Acércate. ¿Qué te pasa? ¿Te doy vergüenza o qué? Ah, no solo eso. También un poquito de asco. ¿Y esa actitud? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres, Roberto? Vengo a ver cómo está Morena. ¿Para qué? ¿Para restregarle en la cara que no eres su padre porque resultaste estéril? No, porque me preocupo por ella y porque sé que Leo murió. Ay, ya, por favor. ¿Sabes qué? No quiero escucharte, Roberto. Vete, vete, ¿sí? ¿Ya hablaste con Aldo sobre la paternidad de Morena? ¿Aldo? Sí. Yo vine a traer un sobre a tu nombre a esta casa en el buzón y quien lo abrió terminó siendo Aldo. ¿Así que abrió mi? Y está enterado, por supuesto, de todo. Es extraño, ¿no te parece? ¿No te parece un poco extraño que esté tan interesado en la paternidad de Morena? Ya me voy. Y esta actitud de que tú no tienes cola que te pisen no te va, déjame decirte. Y no te preocupes, todos cometemos errores. Yo también me he enamorado de quien no debí. Ay, amiga. Gracias por escucharme. No sabes lo bien que me hace. Es la única que sabe que Oscar se está muriendo. Ay, no, no me agradezcas. Para eso estoy. Oye, una última cosita. Ya sé que soy una lata. Ajá. Pero me podría ir a vivir contigo otra vez. Yo no quiero estar aquí. ¿Segura? Sí, segurísima. Bueno, bueno, yo feliz de tenerlos en mi casa, a ti y a tu bebé. Ay, gracias. Bueno, gracias. Qué padre. Adelante. ¿Quieres ver cómo salías? Bien, gracias. Oye, no quise que te quedaras con una mala impresión de mí. No, no te preocupes. De todos modos, no importa. Yo ya me voy. ¿Qué tal de viaje? Me voy a vivir con mi amiga. Muy bien. Igual yo creo que deberías descansar unos días antes. Gracias. Con permiso. Propio. Ese tipo dice que es Fernando Sireno. Yo sé que es un impostor. Y lo voy a comprobar. Muy bien, Vega. Vega, le avisaré a mi madre que mañana es la exhumación. Ajá. Correcto. Quiero que hablemos. Está bien. Más tarde te llamo, Vega. Qué mal te ves, Silvia. Siéntate. ¿Qué te pasa? Quiero que me digas por qué te quedaste con la carta que me mandó Roberto. No tengo idea de lo que me estás hablando y si me disculpas yo tengo que... Por supuesto que tienes idea, Aldo. Roberto es estéril. ¿Qué quieres que haga? Que le consiga un urológo, qué cosa... Roberto no es mi problema, por favor. Pero Morena sí es tu problema. ¿Qué le pasa a tu hija? Nuestra hija, Aldo. Nuestra hija. Morena es tu hija. ¿Qué le pasa a tu hija?